Ha sido un año lleno de dificultades, situaciones de dolor para nuestro país. Como Iglesia en México, este año nos unimos en jornadas de oración mensual para caminar por la paz de nuestros pueblos y comunidades. Pedimos por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que fueron asesinados, por todas las personas desaparecidas o que sufrieron una muerte violenta, por los victimarios, por los adolescentes y jóvenes reclutados por la delincuencia, por los que sufren la trata de personas, por la impunidad y corrupción. Ahora expresemos nuestra gratitud a Dios por habernos dado a María, nuestra madre, y por las maravillas realizadas en nuestra nación mexicana durante 491 años. Conscientes que vivimos momentos difíciles, pero con fe los acogemos como oportunidad para reavivar nuestra esperanza, porque Santa María de Guadalupe nos dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. Este domingo 11 de diciembre, invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la jornada de oración mensual, agradeciendo a la Virgen de Guadalupe, corazón de la Unidad Nacional para la Paz. Imploremos a Dios nuestro Padre y a la Santísima Virgen, nos iluminen y alienten para continuar construyendo la paz en México que tanto anhelamos. La Virgen de Guadalupe